Hola, en este video voy a explicar lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo. Aquí en esta imagen vemos un circuito en serie, vemos que hay dos resistencias, una de 202 ohms y una de 100 ohms conectadas a una fuente de alimentación de corriente directa de 9 voltios. Vamos a considerar la ley de ohm para este circuito. La ley de ohm lo dice que la corriente I es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Lo cual significa que mayor voltaje, mayor corriente y mayor resistencia, menor corriente. La corriente vamos a considerar el que sale por el polo positivo, aunque en realidad es por el polo negativo. Aquí estamos tomando el sentido convencional de la corriente que es el positivo. Esto es una corriente I. Y aquí vemos que esa corriente, es decir, la corriente no es más que el flujo de electrones, vemos que esa corriente que está saliendo por el polo positivo, primeramente pasa por la resistencia de 202 ohms. Una vez que haya pasado por la resistencia de 202 ohms, esta corriente se ve obligada a pasar por la resistencia de 100 ohms, regresando por el polo negativo de nuevo. Lo cual, podemos concluir que la corriente en un circuito en serie es la misma en cada uno de sus elementos. ¿Cuál es la corriente de este circuito? Aplicando la ley de ohm, corriente es igual a voltaje, que son 9 voltios, entre la resistencia que es la suma de estas dos resistencias. En un circuito en serie, los elementos se suman directamente. Por ejemplo, aquí, a 202 le vamos a sumar 100. Por lo tanto, el circuito tiene una resistencia total de 302 ohms. Una vez sabiendo la resistencia total del circuito, pues la aplicamos en la ley de ohm, que es voltaje que es 9 voltios, entre la resistencia que es 302 ohms. El resultado de esta división de dividir 9 entre 302 es 0.c298 amperes, pero lo podemos convertir a miliamperes. Y eso lo hacemos multiplicando esta cantidad por mil. Por lo tanto, la corriente nos va a dar que es 29.8 miliamperes. Una vez que ya sé la corriente total del circuito, puedo decir que esta resistencia de 202 ohms va a tener una corriente de 29.8, es decir, va a pasar por aquí una corriente de 29.8 miliamperes y también por esta resistencia va a pasar la misma corriente. Por lo tanto, en un circuito en serie, la corriente en cada uno de sus elementos es la misma. Pero, sin embargo, el voltaje es distinto. ¿Qué significa esto? En cada uno de sus elementos va a haber una caída de tensión. Cuando esta corriente pase por esta resistencia, va a haber una caída de tensión. Y también, es decir, esa caída de tensión la podemos llamar V1, va a estar en esta resistencia. Y en esta resistencia 2 va a haber una caída de tensión V2. Entonces, en cada uno de estos elementos va a haber una caída de tensión. Lo cual significa que en un circuito en serie, como les acabo de mencionar, la corriente es la misma en cada uno de sus elementos, pero el voltaje se va a dividir. Por lo tanto, el voltaje se va a dividir en V1 y V2 porque hay dos resistencias. ¿Y cómo podemos calcular esa caída de tensión? Pues con la misma ley de Ohm. Recordando que la corriente es igual a V entre R. Si queremos calcular el voltaje, pues nada más hacemos un despeje. Entonces, voltaje es igual a I por R. Por lo tanto, vamos a multiplicar la corriente del circuito que es 29.8 miliamperes o 0.0298 amperes por cada uno de esos elementos. Por lo tanto, para calcular V1, que es caída de tensión 1, voy a multiplicar 202 Ohms por 0.0298. V1 es igual a 6.01 voltios. Esta es la caída de tensión V1. Y para calcular la caída de tensión V2, vamos a multiplicar 100 por 0.0298. Eso es igual a 2.98 voltios. Por lo cual, vemos que si sumamos las dos caídas de tensión, es decir, el voltaje total no es más que la suma de las caídas de tensión V1 más V2. Por lo tanto, el voltaje total, lo voy a poner aquí, es igual a la suma de 6.01, que son valores aproximados porque al multiplicar, al calcular la ley de Ohm, este valor 0.0298 me dio con más decimales y yo lo redondeé. Bueno, le puse 4 dígitos nada más. Bueno, el voltaje total, V, es igual a la suma de la caída de tensión V1 más la caída de tensión V2, que es 2.98. Y eso es aproximadamente 3, pero lo voy a redondear a 3 voltios. Perdón, 9 voltios. A ver, pausa, ¿no? Ya. Y el voltaje total de la suma de 6.01 más 2.98 me da 9 voltios. Por lo tanto, vemos que la suma de las caídas de tensión me da el voltaje total. Ahora, si tenemos un circuito en paralelo, estamos viendo que aquí hay dos resistencias que se encuentran en paralelo. 202 son las mismas más que en paralelo. Y 100 Ohmios. En paralelo significa que ambas resistencias o elementos comparten las mismas terminales. Es decir, una resistencia sabemos que es así. Físicamente es así. Y tiene un código de colores. Bueno, la voy a acomodar de manera que podamos... Que la podamos asimilar con este circuito, este diagrama. Más o menos una resistencia es así. Y tiene un código de colores. Que luego voy a explicar en otro video. Aquí vemos que... Este lado es una pata de la resistencia. Recordamos que la resistencia no tiene polaridad. Las podemos conectar como nosotros deseamos. Y esta es otra pata o terminal de la resistencia. Por lo tanto, vemos aquí que una pata de esta resistencia está conectada a la pata de la otra resistencia. Y el otro lado de la resistencia está conectada al otro lado de la resistencia. Es decir, las resistencias comparten las mismas terminales. Estas dos están unidas en este punto ambas. Y en estos dos puntos vemos que hay 9 voltios. En este punto hay una diferencia potencial de 9 voltios. Por lo tanto, estos 9 voltios también están en estos dos puntos y en estos dos puntos. Por lo tanto, esta resistencia... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!